Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha mi voz Eso es, solo mi voz Así Y ahora... El antepasado de Emilia Pardo Bazán Durante la temporada de los baños de mar, dijo Carmona, nuestro proveedor de historias espeluznantes Hice amigas con un muchacho que ostenta un apellido precioso Mitad español y mitad italiano, evocador de nuestras glorias pasadas Ramírez de Oviedo Esforcia Familiarmente los que le conocíamos en la linda playa de Uve, le llamábamos Fadriquito Y abreviando Fadri Existía curioso contraste entre los sonoros y heroicos apellidos de Fadri y su persona Era una criatura endeble, anémica, clorótida, de afeminado semblante, de ojos claros y transparentes como el agua de dulce carácter y exquisita finura Y los facultativos, al enviarle a Uve, le habían encargado que viviese en la playa Que se saturase de aire salobre, que se impregnase de sales marinas En broma, decíamos que para remedio de su sosería y en realidad, para prestar algún vigor a su empobrecida complexión y a su organismo débil y ensagüe ¿Qué quieren ustedes? Repetía Fadri Soy huérfano, no tengo quien me cuide He de cuidarme solo El joven aristócrata se me aficionó Y juntos nos bañábamos, almorzábamos, salíamos a paseo y concurríamos al casino Había yo notado en Fadri una singularidad que despertó mi instinto de observador Al desnudarse para entrar en las olas, se cuidaba de no descubrir la garganta ni un momento Manteniendo la envuelta en un pañuelo blanco muy ancho, que sustituía por otro después de roparse en la sábana con el mayor recato Los cuellos almidonados de sus camisas subían casi hasta las orejas Y esto, que algunos creyeron afectación de elegancia, lo relacioné con el detalle del pañuelo Sospechando que podía tener por objeto encubrir los estigmas de la escrófula, que llamamos lamparones Sin embargo, algo me indicaba causa distinta para tan excesiva precaución Y un día, a pretexto de echarle la sábana, me arreglé de suerte que el pañuelo quedó en mis manos y patente la garganta de mi amigo Él exhaló un gemido, como si le hubiesen arrancado el vendaje de una llaga Y yo reprimí un grito, tan extraño me pareció lo que veía Superaba a mis presentimientos Destacándose sobre la blancura de los hombros y las espaladas Señalaba el arranque del cuello, ancha marca circular, entre sangrienta y lívida, del irregular contorno Semejante a la huella que deja el cuchillo al separar del tronco la cabeza Diríase que después de cortada, habían vuelto a colocarla allí, y que al menor movimiento rodaría al suelo No me quedaría si sucediese, más helado de lo que me quedé, notando la horrible señal Fadrín se cubría ya con trémulas manos, y yo permanecí inmóvil El asombro me paralizaba la lengua Por fin, recobrando el uso de la palabra, me deshice en tan sinceras y sentidas excusas Que el pobre muchacho solo contestó a ellas con un abrazo largo y expresivo, como amistosa confidencia Y la confidencia tenía que seguir al abrazo, por ley natural de las cosas ¿Acaso Fadrín la deseaba? Pues el corazón no resiste fácilmente la pesadumbre de ciertos secretos Por la tarde nos sentamos sobre una peña de la costa, en lugar solitario y salvaje Y al pavoroso ruido de la resaca se mezcló la voz de Fadrín, relatándome lo que tanto deseaba saber La historia de la señal Después de cinco años de matrimonio estéril empezó, mis padres iban perdiendo la esperanza de tener hijos Los médicos lo atribuían a la compresión de mi madre, que era enfermiza, nerviosa y de una exaltada sensibilidad Y para que se robusteciese le aconsejaron una larga residencia en el campo y una vida enteramente rústica De levantarse temprano, acostarse con las gallinas, comer mucho, pasear a pie y evitar todo género de emociones Sobre todo, las emociones le eran funestas Para dejarla más tranquila y atender a varios asuntos pendientes Mi padre resolvió no acompañarla a la finca de Castilbermejo Que era el lugar escogido por su amenidad y salubridad Y también porque la familia del mayordomo, gente honrada y adicta, cuidaría y atendería a la señora Me agrada Castilbermejo, advirtió mi padre Porque, si bien en los siglos XV y XVI fue una fortaleza donde se abatió el cobre Al reconstruirla se convirtió en una casa grande, cómoda y apacible Ya no queda allí ni rastro de los tiempos crueles, sino la historia de la cabeza, que supongo es una patraña ¿De la cabeza? preguntó mi madre con interés ¿Qué cabeza es esa? Nada, mentiras, se apresuró a exclamar él, ya arrepentido Como no estuve en Castilbermejo desde chiquillo apenas recuerdo Ella insistió y mi padre de mala gana dio algunos detalles Pues aseguran que existe en la casa, dentro de un cofre de terciopelo granate La cabeza de un antepasado, una esforcia, que degollaron en Italia en el siglo XVI Parece que fue hijo o sobrino de aquel famoso galeacho El que envenenó a su propia madre, Blanca Visconti Tonterías, consejas Ya te estás poniendo pálida, criatura No debí ni mentar semejante embuste Cayó ella, olvidóse el incidente Y mi madre salió al fin para Castilbermejo Sentándole divinamente los primeros días de justificación Según confesó después la pobrecilla El campo le produjo efectos tan bien hechores Que no pensó en la cabeza del antepasado Aunque la relación de mi padre se había quedado fija en su imaginación vehemente Como un clavo en la pared El aire puro, el sol, la paz y el sosiego de la comarca La leche fresca, la fruta, el sueño tranquilo Los cuidados y sencilla amabilidad de la familia del mayordomo Influyeron tan provechosamente en la señora Que su rostro recobró el color Su estómago el apetito Y su carácter la alegría de los pocos años No obstante, ¿se ha fijado usted en este fenómeno? El campo, si tranquiliza los nervios También a la larga Por efecto de la soledad Y de la misma carencia de cuidados Ocupaciones y distracciones Acaba por exaltar la fantasía Esto le sucedió a mi madre Al mes o poco más de residir en Castilbermejo La idea de la cabeza cortada Empezó a preocuparla día y noche De noche especialmente La veía en sueños Destilando sangre Y se despertaba estremecida A las altas horas Como si un fantasma acabase de tocarla con mano glacial Comprendiendo Porque era una señora de claro talento Lo quimérico de estas figuraciones No quería decir palabra de ellas A los que la rodeaban Ni preguntar por el cofre de terciopelo Recelosa de que se trasluciese su delirio en la pregunta Había momentos en que sospechaba Que tal vez, positivamente Fuese todo una conseja ridícula Y así, entre incrédula y fascinada Decidió registrar la casa Hasta ver confirmados o desechos sus temores No sabía ella misma Si deseaba o recelaba encontrar la cabeza Quizá consideraba una desilusión El no descubrir el cofre A pretextos de arreglos Muy propios de una dama acentosa Revolvió la casa de arriba a abajo Escudiñando los esvanes Los sótanos y hasta las bodegas Pero el cofre no aparecía Cuando ya iba cansándose De pesquisas infructuosas Recibió una carta de mi padre Avisando que llegaba a pasar Una semana de campo Alegre, olvidada momentáneamente De sus quimeras Pusose a arreglar y disponer El vasto aposento Que servía de dormitorio Limpiándolo y adornándolo Cuanto pudo Trayendo flores del huerto Y despejando para guardarropa Las ondas alacenas Que formaban uno de los lados De la habitación En el estante más alto Hacinábanse objetos llenos De moho y de humedad Frascos de caza Monturas antiguas Papeles amarillentos Y la hija del mayordomo Que encaramada en una escalera Iba sacando estos trastos Chilló de pronto Aquí hay también uno A modo de cajón ¿Lo bajo? Bájalo Ordenó mi madre Que extendió las manos Y recogió cuidadosamente Una caja no muy grande Desventijada Sombría Con herrajes comidos de orín Y cuya tapa Desprendida de los gondes Se ladeó y descubrió En el interior Un objeto trágico Y terrible Una cabeza cortada Momificada Que aún conservaba Parte del pelo Y la intacta dentadura Paddy se interpuso Suspiró Y clavó los ojos En los míos El cofre Esclame eso gestionado El cofre Usted suponga La sacudida nerviosa Que sufrió mi madre Lo que buscaba Por toda la casa El enigma Lo tenía allí En su cuarto A dos pasos De su cabecera En el único sitio Que no se le había ocurrido examinar Cuando llegó mi padre La encontró Con unas convulsiones Muy violentas A fuerza de cuidados Y cariño Logró que se repusiese Un poco Y la sacó enseguida De Castilbermejo De allí a nueve meses Y días Nací yo Con esta señal Que usted ha visto Volvió a guardar silencio Fadri Y pregunté Lleno de compasión ¿Y su madre? No pudieron ocultárselo Fue su perdición Fue lo que acabó De trastornar su cerebro Murió en la casa de salud Del doctor Moyuela Que prometió Con su sistema Devolverle la razón Mal antecedente ¿Verdad? Yo necesito Doble método Y grandes precauciones Esas cosas Se heredan